En principio hay acumulación de pacientes que consultan con relación a los días feriados. Nos mismo nos pasó el día en el feriado del 24, a donde después del 25, el 26, la cantidad de gente se incrementó. Igualmente, esto no quiere decir, porque es lo que estamos analizando día tras día, indicadores, números, porcentajes. Esto tiene que ser reevaluado en esta misma semana, dentro de pocos días, o tal vez en la semana que viene, porque hay una mezcla de factores que tienen que ver aquí y que conforman esa cola. La necesidad de la gente de tener un papel que diga COVID negativo, cosa que no puede hacerse porque no existe la chance técnica. La necesidad de viajar o comprar un pasaje colectivo que le exige el certificado. El retorno al trabajo, la reunión con sus familiares queridos o sus amigos de todo este duro año que pasó, y los pacientes enfermos. Y dado que venimos constatando claramente que no hay respeto por las maniobras de protección personal y comunitaria, y dado que existe una curva en aumento en CABA, que ya lo vimos el año pasado, que después de un retraso de una demora de días o pocas semanas se vio el impacto en Rosario, no podría de ninguna forma decirte que no estamos esperando que haya cambios. Hoy no tenemos ninguna evidencia cierta de que haya un cambio epidemiológico en la situación. ¿Qué tememos que eso suceda? Indudablemente. Desde el 24 hasta ayer habíamos recibido 800 consultas. Solo 600 se hizo parón. O sea que hubo 200 personas que sufrieron el calor, se expusieron a la cola y no tenían síntomas. Esto es, si yo estuve en contacto con vos, que sos mi amiga, y vos y tu novio es COVID, yo no tengo que ir a hacer la cola, no tengo nada, no me duele la garganta, lo único que hago, no, tengo fiebre es exponerme al calor y a contagiarme en la cola. El tiempo que da positivo, el máximo tiempo de sensibilidad de los estudios es 48 horas antes y 48 horas después del inicio de los síntomas. Eso quiere decir que si vos sos asintomática total, es muy difícil que te detectemos nada, casi imposible.